Es un ser divino Bellísimo, grande, muy alto ¿Cómo se llama? Yamiel ¿Yamiel? Sí, Yamiel, como la miel Dice Yamiel como la miel Yamiel como la miel Yamiel ¿Y de dónde es Yamiel? No tiene exacto bien Dice voy de la quinta a la treceava De la treceava a la quinta Oye, ¿me dejarás platicar tantito con él? Sí Déjame platicar tantito con él Cuento el uno al tres y platico con él Uno, dos, tres Cambio Hola, muy buenas tardes, Yamiel Yo lo que quiero es que le pidas ¿Por qué entrometerse? Pídselo con mucho amor, con mucho cariño ¿Qué te dice? Dice aquí estoy contigo Aquí está enfrente de mí ¿Quién es? Es un ser divino Bellísimo, grande, muy alto ¿Cómo se llama? Yamiel ¿Yamiel? Sí, Yamiel, como la miel Dice Yamiel como la miel Yamiel como la miel ¿Y de dónde es Yamiel? No tiene exacto bien Dice voy de la quinta a la treceava De la treceava a la quinta Oye, ¿me dejarás platicar tantito con él? Sí Déjame platicar tantito con él Cuento el uno al tres y platico con él Uno, dos, tres Cambio Hola, muy buenas tardes, Yamiel Sí, yo soy Oye, mira que hasta te cambia la cara, Yamiel Oye, Yamiel Una pregunta ¿Por qué si estás con él Si estás con esta niña Y le ayudan a esta niña ¿Por qué? ¿Por qué no evitan que la abduzcan? ¿Por qué no evitan que se la lleven? ¿Por qué no? ¿Por qué no has evitado O no han evitado que Que les hagan daño? ¿Ella, Yamiel? Yo siempre he estado con ella Pero ella no era consciente Estaba atrapada Por estos seres Entonces La tenían interceptada Y no podía yo entrar de lleno con ella Lo que ella padece ahora son residuos Le molestan mucho Porque fue demasiado lo que le han hecho A mi niña Pero ella va a estar bien Solamente que tiene que tener paciencia A veces se le acaba la paciencia Porque es muy doloroso Lo que ella pasa A veces no puede estar sentada Toda la noche no duerme A veces yo la calma Pero ella Se ha pasado por tanto Que toda su Toda su Materia Todo su cuerpo Está dañado Toda su ser Las tendones Nervios Mención Entonces va de poquito a poquito Pero como lo está haciendo Ahorita va bien Va bien Nada más que Está en el proceso Digamos Pero su alma está bien Todo está bien Por eso Esos seres Ya no se acercan Tanto Solamente cuando se descuida Un poquito Es cuando tratan Pero no Ya no Ya no le van a hacer mal Nada A ella solamente Le quedaron residuos Que es ahorita Quienes llamar Para que le quiten Esos residuos Ella está bien Ella brilla Ahora Por eso Es que le tienen miedo Porque ella brilla Ella es capaz De hacer muchas cosas Ella lo puede hacer Estamos juntos Desde que nació Desde antes que naciera Estoy con ella Pero por haber sido Interceptada No podía yo Ayudarla No sabes cuánto He sufrido Por verla sufrir A ella también Porque es parte De mí Me dolió con el alma Verla sufrir Mucho Yami Yami Yamiel Yamiel ¿Verdad? Sí Yamiel Yamiel Y que hay de la incontinencia Por ejemplo Que vive Marta Es físico Una caída Una caída Demasiado alta Aunque se Aunque se trató Y la han curado Pero esa parte Es muy delicada Mi niña no se fracturó Porque estuve con ella Pero es que había energías Muy fuertes Y como dije antes Estaba interceptada Y ella había Siempre había energías Negativas Alrededor de ella Que cualquier segundo Podían entrar El día que se cayó Se salió su espíritu Estaba yo con ella Pero su masa Su carne Es la que se lastimó Y hasta la fecha Está sufriendo De ella También mi niña Trabajaba demasiado No se ocupaba de ella Y así pequeña Como es Levantaba pacientes Enfermitos Muy grandes Y pesados Y ella los levantaba Mi niña preciosa Estaba recién operada Y los levantaban Y yo le decía Y le hablaba Que no lo hicieran Pues se iba a trabajar Y lo hacía Porque no estaba consciente Ahora ella se cuida Ahora sí se cuida mejor Pero todavía le falta Le falta Le falta Pequeño Me imagino que cuando Más Manipulada estuvo Fue cuando Vivía en una vibración De tristeza Que probablemente fue Mientras estuvo Con otro señor Con otra persona Con una persona Que la trataba mal Con su ex esposo Sí Mi niña sufrió muchísimo Muchísimo Yo cuantas veces No le decía Toma tu camino Salte Vete Mi niña Te estás acabando Te están acabando Mi niña Pero no era consciente Mi chiquita No era consciente Y ahora Cuando se separó Empezó su conciencia Despertar Poquito Poquito Pero no es tanto El trauma Que ha pasado Los cuerpos Humanos Sufren demasiado Y repararlos Lleva su tiempo Lleva su tiempo Lleva su tiempo Pero una vez Que eres consciente Viene la curación A veces De unas cosas Más rápido A veces De otras Más lento Pero ahí viene Ahí viene Que tenga paciencia Es muy inteligente Es muy inteligente Y muy lista Y ahora percibe Entonces La voy a conectar Con las personas Que la van a sanar Y la van a curar Porque hay muchos Que son interceptados En el ambiente médico Y entonces Son otras energías Las que están Poseyendo A esos doctores Enfermeras O menciona Cualquier Tipo De la Salud Entonces No ponen atención Entonces Lo hacen adredo Porque así Acaba más pronto Con Con La persona Que va como paciente Pero yo la voy a encaminar Con la persona adecuada Ajá ¿Y por qué antes No lo hiciste? Porque te expliqué Hermanito Te expliqué Mi hermanito Que Yo Quería Sufría Al parejo Con ella Pero no era Consciente Y cuando están En ese estado De inconsciencia El ser humano ¿No? Es difícil Que les entre Es como que Si estuvieran Robotizados No les entra No les entra Aunque uno grita Y grita Y les dice Y A veces ven la luz Por un rato Pero luego otra vez Caen en el engaño Y se dejan llevar Por la esperanza De que Algún dios Los va a salvar De que algún Santo Los va a salvar De que algún Curandero Los va a curar Y se meten Y se meten Más profundo Y profundo Y los agarran Más Y más Y más Y más Ajá Entonces Esa es la situación Que no se puede Cuando ya entras En la conciencia Es más fácil A mi niña Ahorita no me la toca Viene y trata Y tiene residuos Pero Lo hacen desde el ejercito A ver si puede Entiendo Pero no hay línea De tiempo Por eso Ahorita pudieron Venir esos Que le han hecho Cosas en el pasado Pero Ella se va a recuperar Ella está Haciendo bien Ahora escucha Ahora se cuida Ahora come bien Ahora checa Su sistema Va a venir mejor Nada más que Tiene que tener Paciencia Y chiquita Ok Bueno pues Te agradezco Entonces mucho Que le ayudes A A Martita Yamel Este También te agradezco A ti Ay pues Muchas gracias Yamel Por todo lo que haces Por los hermanos Todos somos uno Te lo agradezco Con todo mi corazón Muchas gracias Eres muy amable Muchas gracias Yo también lo hago Con mucho corazón Con mucho amor Lo vemos Lo vemos Desde ahí Desde donde nos encontramos Muchas gracias Yamel Pues bueno Entonces ya de ahora En adelante Ya Martita Ya no va a batallar No Yo la estoy Cuidando Más que nunca Y ella Está saliendo Adelante Y es muy Lista Inteligente Nada más Que estaba Bloqueado Pero ahora Ella se da cuenta Por donde es la cosa Entonces ya no se Tenga Y ahora Ella Una pregunta Porque a lo mejor Tú lo puedes ver Y en su corazoncito Hay algo Que esté atorado O sea Alguna tristeza Con su papá Con su mamá Con alguien Algo que evite Que ella pueda subir Su vibración Porque ella Ella me dijo A eso A eso A eso A perdonar Y a ser perdonada Es Aprendí Es un sol Es mi solecito Pues muchísimas Gracias Gracias a ti También Muchísimas Muchísimas Muy amable Me regreso Con Martita Uno Dos Tres Cambio Martita Sí 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 Dime 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 Ahora De ahora en adelante Ya no hay nada Ni nadie Que te pueda hacer daño Para estar Completamente Seguros Vamos a Retirar Y vamos a romper Contratos ¿Te parece? Sí Bien Entonces repites Después de mí Este programa Llega a ustedes Gracias a el Diplomado de Hipnosis Solística Como también A la Academia De Hipnosis Solística Y Desarrollo Transpersonal En donde Podrás encontrar Diferentes cursos Talleres Y conferencias Que te ayudarán En el camino Del despertar De conciencia Y tu desarrollo Espiritual Y si tú Así lo deseas También podrás Transformarte En un Hipnoterapeuta Certificado En total Son más de 100 horas De información Invaluable Consulta El enlace En la caja De descripción De este video Para que puedas Inscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!